Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Australia, trayéndole un nuevo mito, mito número 14, el origen del principio regulativo. Esto me lo ha preguntado unos cuantos hermanos, en lo personal me lo ha preguntado un hermano de la Asamblea de Dios, chileno, como también me lo ha pedido un hermano bautista de Chile, los dos son de chileno, y me han pedido, porque me dijeron una vez tú, uno me dijo tú, otro vos, me dijiste o mencionaste que el principio regulativo no lo inventaron los reformados, y es bien interesante ver que esa es la realidad. El principio regulativo no lo inventaron los reformados, el principio regulativo lo inventaron o lo introdujeron al cristianismo los anabaptistas. En el Reform Forum, que es algo que está en internet, yo los oigo a ellos siempre, son de la Orthodox Presbyterian Church, la iglesia fundada por Magen, el que escribió el libro El Cristianismo y el Liberalismo. Esta iglesia, la iglesia presbyteriana ortodoxa en Estados Unidos, Glenn Carey hace más de un año hizo un programa y mencionó con respecto al principio regulativo, y mencionó al principio de su podcast, con respecto de dónde viene esto. Y me gustaría leer de lo que dice ahí, y también unas cosas que yo he recopilado de información, qué es el principio regulativo, de dónde viene, quiénes son los que lo ocupan, quiénes son los que lo han usado. Pero bueno, Glenn Carey dice en su artículo que se llama ¿Quién descubre el principio regulador? Dice, la mayoría de los estudiantes de la Reforma reconocen que Martín Lutero descubrió, más exactamente, redescubrió, la doctrina de la justificación por la fe sola, y que Ulrico Swiglio, como usted lo quiera pronunciar, descubrió la interpretación simbólica de la cena del Señor. Al menos estos reformadores popularizaron estas doctrinas. Pero ¿quién descubrió el principio regulador de la adoración? No, no fue Juan Calvino o John Knox. En realidad fue un anabaptista. ¡Sorpresa! Y aquí está la cosa, cuando, a tiempo atrás, puse otro mito, y el mito hablaba acerca del origen de la oración del pecador, que muchos reformados y muchos otros hermanos le tiran el muerto, por hablar en un lenguaje más coloquial, echa la culpa a Finney, al evangelista Finney, de los años 1800, y más que todo a Billy Graham, que él fue el que popularizó todo esto, de aceptar que esto en su corazón. Y en ese, yo traduje, casi todo, pero no lo traduce, no lo tunca, le trajo todo, el artículo, para poderlo yo explicarle a ustedes, los que me siguen, los que ven estos videos, los mitos evangélicos, y este siendo el mito número 14. Y ahí demuestro yo de que, y citando al autor, a Thomas Kidd, o bautista, historiador, citándolo a él, de cómo es de que, ¿no?, la oración del pecador no viene de las personas que se hemos huido una y otra vez aquí en Latinoamérica, aquí en Facebook, en todos lados, que fueron los que originaron todo eso, sino que fueron los reformados mismos, que en los 1600 y los 1700 afirmaron esa forma de pensar, esa forma de creer. Así mismo pasa con el principio regulador. El principio regulador siempre dicen que Juan Calvino, que John Knox, o aquellos que son más perspicaces, Swinglio fue el que lo reinventó, porque él fue el primero que hizo, en una forma eclesiástica, quitar todos los instrumentos de la iglesia. Pero la declaración más temprana, dice Cary, más temprana del principio regulador del culto, se ha encontrado en la era de la reforma. Esta es una carta escrita, y cuando yo ponga el escrito en el blog, por eso este es Facebook, no puedo poner tantas cosas, pero en mi blog sí lo puedo poner todo. En mi blog van a poder ver esto que estoy leyendo, y también lo que yo he escrito, y ahí van a estar los links para lo que yo estoy hablando. Los links están en inglés, lo siento mucho, apenas están en inglés, las muchas cosas de los nadaptistas, antes de todo estaban en alemán. Pero, repito, la declaración más temprana del principio regulador del culto, que he encontrado en la era de la reforma, está en la carta escrita por Conrado Grebel, el cabecilla de los nadaptistas de Zurich, a Tomás Munza, el 5 de septiembre de 1524. Así que, el principio regulativo está en la primera generación de los reformadores. Calvino, aún se le cuenta como la primera generación, pero es de la parte de la primera generación que viene muy después de ya Lutero y Zwinglio, Zwinglio, Zwingli se dice en inglés. Viene bien tardío, en cambio, Conrad Grebel, él viene de ahí, de la matriz. Dice, hablando en nombre de los nadaptistas de Zurich, Grebel le dijo a Munza, lo que no se enseña por clara instrucción, lo consideramos prohibido, como si estuviera escrito, no hagas esto. Este principio se aplica en la carta a varios asuntos del culto, incluyendo el bautismo infantil. En ninguna parte leemos que los apóstoles bautizaron a los niños con agua, en consecuencia, en ausencia de una palabra y ejemplos específicos, no deben ser bautizados. Así que el principio regulativo dice de que, y quisiera leer lo que Mark Dever, como él lo define, y recordemos que Mark Dever, él es el bautista de Capital Baptist Church, allá en Estados Unidos, en Washington DC, y él hizo su doctorado en Oxford, y es con respecto a la historia eclesiástica. Así que si alguien sabe la historia, va a ser Mark Dever. Dice, brevemente, el principio regulador establece que todo lo que hacemos en una reunión de oración debe ser claramente justificado por la escritura. Una clara justificación puede tomar la forma de un mandamiento bíblico explícito o una implicación buena y necesaria de un texto bíblico. El principio regulador históricamente ha competido con el principio normativo, el principio que yo sigo, cristalizado en el ministro anglicano Richard Hooker. Richard Hooker decía junto con Martín Lutero, antes que él, o sea, que Hooker viene siendo segunda generación, o a veces hasta terceras le puede decir, y Martín Lutero es la matriz, antes que él, que tanto más una práctica no está bíblicamente prohibida, una iglesia es libre de usarla para su vida corporal y adoración. En pocas palabras, el principio regulador prohíbe cualquier cosa no ordenada por la escritura, mientras que el principio normativo permite cualquier cosa que no esté prohibida por la escritura. Es bien interesante ver esto, bien importante, porque, para que, todos nosotros que no seguimos el principio regulador, ustedes hacen lo que les gusta, no, 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 nosotros seguimos el principio normativo que viene de Lutero, no es cosa de nosotros lo inventamos, y eso es lo que pasa que encuentro en muchos hermanos y hermanas, en especial una, me acuerdo que es bien reformada, que culpan y dicen y hablan y por lo visto no saben su historia, por lo visto no saben, ellos solo conocen su burbuja de existencia y no conocen las otras expresiones cristianas, como acabamos de ver, el principio regulativo viene de los adaptistas, pero también Lutero ofreció un, otro, otro principio que regulaba la oración, que Huckart le llamó el principio normativo, así que no podemos nosotros decir, o que no, no nos digan, solo esta, solo esta forma de adorar existe, no, no solo esta forma de adorar existe, existe también otras formas de adorar que la Biblia, que gente de Dios como Martín Utero, como Richard Hooker y otras, ellos han visto que es, que es bueno observarlo, pero el concepto del principio regulador crea un problema para aquellos que lo tienen, tienen que hacer una excusa en lo que respecta al bautismo en niños, porque recordemos y ya vamos a leer lo que, lo que los, lo que las confesiones, de dos confesiones en particular, la confesión de fe de Westminster y la confesión belga, dicen con respecto a como se debe de llevar el culto, pero, esto no lo aplican, por ejemplo, al bautismo en niños, y en su artículo Kerry menciona esto, y lo voy a seguir leyendo, mismo modo, en una disputa sobre el bautismo infantil con su inglio, los sanabaptistas argumentaron, los niños no están en ninguna parte de las escrituras ordenadas a ser bautizados, ni tampoco se dice que Cristo o los apóstoles bautizaron a los niños, debe ser eliminado como un abuso, ya que otros abusos papistas han sido eliminados, Grebel aparentemente descubrió el principio regulador en los escritos de Tertuliano, o sea, que ya Grebel dice que desde el siglo II viene este concepto, llegó a su conclusión que el concepto del principio regulador de la adoración viene del segundo siglo, cuando las obras de Tertuliano fueron publicadas en 1521, Grebel fue una de los primeros en estudiarlas, en De Corona que escribió Tertuliano alrededor del año 211, encontramos, y este es el tercer siglo entonces, encontramos la historia de cierto soldado cristiano que se negó a usar la corona de Laurel en la llegada del emperador Severo, esto llevó al soldado a prisión, algunos cristianos argumentaron que el soldado estaba haciendo una gran cosa de la nada, una simple cuestión de vestimenta, después de todo razonaron, no estamos prohibidos en las escrituras a usar una corona, Tertuliano por otra parte escribió de corona en defensa las acciones del soldado, Tertuliano escribe, ciertamente es muy fácil preguntar, ¿dónde está prohibido en la escritura llevar una corona? Pero, ¿puedes mostrarme un texto que dice que debemos ser coronados? Si la gente trata de decir que podemos ser coronados porque las escrituras no lo prohíben, entonces se dejan abiertos a la réplica para que no seamos coronados porque la escritura no lo prescribe, pero, todo lo que no está prohibido es, sin duda, permitido, más bien digo, todo lo que no está específicamente permitido está prohibido. Y dice, estos dos principios opuestos, lo que no está prohibido se permite por un lado y lo que no se ordena está prohibido por el otro, reaparece en los debates del siglo XVI sobre el culto. Aquí es donde podemos ver de dónde sacan los calvinistas las bases del principio regulador. Hay tres que he querido agarrar. Primero es Calvino. No podemos adoptar cualquier artificio en nuestra adoración que nos parezca apto a nosotros mismos, sino mirar a los mandamientos de aquel que es el único derecho a decretarlos. En consecuencia, si queremos tener a Dios aprobando nuestra adoración, esta regla, la cual Él la aplica en todos lados con la máxima exactitud, debe ser cuidadosamente observada. Dios desaprueba todos los modos de adoración que no están expresamente establecidos en su palabra. Ahora, la confesión de Westminster dice lo siguiente, en el capítulo 21, párrafo 1, dice, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señoría y soberanía sobre todo. Es bueno y hace bien a todos. Es bueno y hace bien a todos. Y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Va que se oye que hace eco a Calvino. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por él mismo y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres solas y su herencia tanaz, bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las santas escrituras. Ahí está. Entonces, esto se hace un problema y el escrito ahí sale como se llama sale diciendo más cosas. Ahora, la confesión de fe de Belga, el escrito le da los versículos referentes. Dice, creemos, dice, confesión de Belga, artículo 32. Creemos, además, que los que rigen las iglesias deben ser, deben ver que es bueno y útil que instituyan y confirmen entre sí cierta ordenanza tendente a la conservación del cuerpo de la iglesia y que esto no obstante deben cuidar de no desviarse a lo que Cristo, nuestro único maestro ordenado. Por esto, desechamos todo invento humano y todas las leyes que se quisieran introducir para servir a Dios y con ellas atar y apremiar las conciencias en cualquier forma que ello fuese posible. Así que, estos son los parámetros, estos son lo que lo que lo lleva a los reformados a rechazar todo esto que vemos nosotros de adorar a Dios. Entonces, solo lo que Dios manda, como Dios manda, podemos adorar y mucha gente empieza a citar, por ejemplo, comienzan a citar Éxodo 24 donde dice que no hay que tener ninguna 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 imagen, ningún ídolo y yo creo que ahí tiene razón, pues el Señor nos dice cómo adorarle a Él, dice 20, 20, no te hagas 24, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra no te inclines delante de ellos bueno, entonces no tenemos o sea, que Dios ha dejado cómo adorar ha dejado claro cómo tenemos adorarlo y el problema es cuando la gente empieza a adorar como y dan siempre el ejemplo del becerro de oro Dios nunca los mandó a hacer un becerro de oro entonces ellos salieron que vamos a tener un becerro de oro y ese es el problema dice dice que 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 sigue sigue en su artículo dice tanto los calvinistas como los anabaptistas emplearon este último principio pero los dos grupos tenían diferentes criterios para lo que constituía una orden bíblica para justificar la práctica litúrgica específicamente los anabaptistas tenían una comprensión más estrecha de la orden bíblica y por lo tanto una versión más restrictiva del principio regulativo que los calvinistas la orden bíblica directa en forma de precepto o precedente se requiere para permitir cada artículo incluido en la adoración pública de Dios afirman los anabaptistas por lo tanto rechazaron el bautismo infantil por ejemplo debido a la ausencia en las escrituras de cualquier comando claro o ejemplo para justificarlo entonces ese es el principio regulativo que si no hay una orden o un ejemplo no se puede poner en obra lo que uno quiere hacer pero por otra parte dice aquí los calvinistas reconocían que la orden bíblica podía establecerse no solo por precepto o precedente sino también por inferencias bíblicas o como dice la confesión de un minister deducciones por consecuencia buena y necesaria como explica James Bannerman la doctrina de los estándares de Westminster confesión de un minister 1.6 y de nuestra iglesia es que todo lo que no está expresamente designado en la palabra o designado por la inferencia necesaria de la palabra no es lícito a la iglesia a ejercer en su propia autoridad ordenar la restricción a esa autoridad es que anunciará y hacer cumplir nada en el culto público de Dios excepto lo que Dios mismo ha hecho en términos explícitos o implícitamente instituidos o sea que con eso están tratando de justificar la como yo bautista justificar la práctica que el principio regulativo no lo dejaría hacer o no lo deja hacer si lo toman en serio de bautizar niños no lo pueden hacer y yo quisiera decir bases bases bíblicas del principio regulador para el Nuevo Testamento que es lo que regula en el Nuevo Testamento unos ciertos versículos no todos por supuesto pero los principales lo que regula la adoración que tenemos que tener nosotros al Señor primero es Juan 4.23 el Evangelio de Juan 4.23 dice pero se acerca la hora Jesús hablando y ha llegado y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que la adoren Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad y se fijan que el 23 y 24 el Señor hace énfasis el Señor hace énfasis dos veces acerca de adorar en espíritu y en verdad ustedes recuerden en el Antiguo Testamento la gente simplemente tenían el orden del Señor el orden del Señor de cómo tenían que adorar cómo tenían que matar al buey o al cordero en qué lunas tenían que hacer las fiestas etcétera 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 pero no lo hacían en espíritu y en verdad por eso es que el Señor dice que ya estaba harto de su celebración estaba harto de lo que ellos hacían no estaban haciendo lo que Dios les estaba mandando en el espíritu que Dios los está mandando o sea que usted puede estar haciendo la voluntad de Dios el mandato divino pero sin sentirlo y eso es lo que pasa en muchas iglesias reformadas se hace yo he estado ahí y pastores que que son los pastores amigos míos de habla inglesa o uno o uno que conozca la vida hispana se quejan porque dicen la gente no se inspira simplemente canta 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 y yo estoy hablando de iglesias no de reformados que han agarrado la fe ahorita y que están todos ahí alborotados no estoy hablando de iglesias que tienen 100 años de existir que los nietos de los fundadores están ahí y casi no pueden evangelizar el otro principio que choca con el principio regulador como lo vemos ahora es este el 1 Corintios 14-26 dice que concluimos hermanos que cuando se reúnan cada uno puede tener un himno una enseñanza una revelación un mensaje en lenguas o una interpretación todo esto debe hacerse para edificación de la iglesia y sabemos que los reformados usualmente no apoyan nada de esto bueno no casi nada pero una revelación ahora van a decir ah no tenemos la Biblia no 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 es que aquí aquí no tenían el Nuevo Testamento la gente traía una revelación un mensaje en lenguas mucho menos esto es lo que si el principio regulador se va a seguir entonces tenemos que seguir este principio este ejemplo que está explícito no está implícito en la Biblia está explícito está claro no lo vamos a interpretar simplemente leemos una descripción de lo que está pasando en la Biblia y después sigue en en Efesios 5 19 dice hablando entre vosotros con salvos con himnos y cánticos espirituales y estos cantos espirituales aunque la gente ha dicho ah son salvos no cántico espiritual ningún erudito experto del texto dice que son los salvos son son cánticos espontáneos que salen de la gente cantando y alabando al Señor en vuestros corazones aceptar a Cristo en tu corazón y hay que alabar al Señor en nuestro corazón no solamente que se vea por afuera Coloséas 3.16 es un pasaje casi paralelo la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia y en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales entonces el cántico espiritual lo vemos nosotros como lo entendía Pablo como sabemos que lo entendía Pablo en nuestro tratamiento lo vemos nosotros en nuestras iglesias en algunas sí quizás más que todo pentecostales o más carismáticas pero no se ve en aquellas iglesias que dicen que están siguiendo el principio regulador a pesar de que el principio regulador los manda a imitar lo que encuentran en la Biblia que estos versículos el 1 Corintios 14.26 Efesios 5.19 Coloséas 3.16 chocan con la práctica que vemos en aquellos que están promoviendo o están practicando o dicen practicar el principio regulador Hebreos 13.15 dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él de Jesús sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesen su nombre aquí tenemos unos cuantos versículos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pasajes donde estamos viendo de que hay un principio regulador que podemos seguir que podemos estar aplicando en nuestras iglesias y que muchos de los hermanos que insisten en seguir el principio regulador no lo siguen porque su tradición les dicta que no pueden hacerlo pero hay otros que en la crítica que ellos hacen a los otros que hacen una mofa del culto cristiano o sea que están los dos como se llaman los dos extremos está el extremo que es más ascético que como Calvino que no había nada no había ni vitriales nada las swinglio hasta quitó todo hizo que las paredes fueran blancas en cambio Lutero dejó todo eso dejó hasta las imágenes para que adornaran dejó los vitriales los anglicanos fueron así también pero Calvino Knox swinglio que fue el primero hasta ese tiempo era influenciado por un poco por los anabaptistas aún eran amigos fue en 1525 que quebraron totalmente que el que el principio regulador no se sigue como lo vemos en la escritura podemos apreciar que el principio regulador rechaza ciertas prácticas mencionadas en el Nuevo Testamento en especial revelación lenguas interpretación cánticos interpretación cánticos espirituales dado a la variedad de forma de adoración en el Nuevo Testamento porque estamos viendo en Juan vemos Juan le está escribiendo a su comunidad ya en los años casi 100 y le está diciendo cómo tiene que adorar primera de Corintios escrita en los años 50 Efesios y Colosenses que muchos creen que son de deutropaulina o sea que Pablo no la escribió pero algún discípulo de Pablo pero digamos que Pablo la escribió son de antes del año 65 porque Pablo por ahí se murió hebreos no sabemos quién la escribió hebreos no sabemos quién la escribió pero vemos diferentes diferentes formas diferentes consejos de adorar eso es lo que estamos viendo dado a la variedad de la forma de adoración en el Nuevo Testamento vemos que no había un principio regulador de toda la iglesia en el Nuevo Testamento no había un principio regulador que decía toda iglesia en todo lugar tiene que adorar de esta forma más bien vemos un principio normativo en especial en Hechos 2.42 y 46 Hechos 2.42 y 46 también es una forma de poder ver cómo ellos adoraban a Dios al principio de la iglesia dice el 42 dice se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan y en la oración o sea unas cuantas cosas se mencionan ahí y de ahí en el 46 menciona esto no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad esto es un principio regulativo tuviera que seguir esto pero no se sigue no se sigue porque no es que es el contexto de hecho ya diferente al contexto nuestro si es cierto pero si vamos a seguir el principio regulativo no tiene que importar eso tiene que simplemente seguir lo que se ve en la biblia si vamos a hacer solo escritura o como en mi caso cuadrilátero de wesley o sea el cuadrilátero de wesley es que existen cuatro 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 fuentes de autoridad la escritura la razón la tradición y la experiencia pero todas estas tres la tradición la razón y la experiencia son reguladas o tienen que ser corregidas por la escritura la escritura es la mayor fuente y esa es otra cosa que estuve viendo esta semana de Theology and Plug otro podcast que ellos son reformados también y Sam Strom está ahí en medio de ellos donde estaban diciendo que muchos evangélicos no entienden que es la sola escritura porque ellos no quieren saber nada más que la biblia y el problema con eso es ese concepto de la sola escritura es de que no se puede hacer exégesis no se puede consultar un léxico no se puede consultar un comentario no se puede consultar a nada solamente la biblia y bien dijo uno de los de ahí que no que el concepto de Lutero no era ese el concepto de Lutero es que la biblia era la mayor autoridad cuando él habló de la sola escritura pero ahora muchos han dispirtuado por eso una vez más digo muchos de los hermanos y hermanas que están bien alborotados bien emocionados de encontrar la fe reformada no han no han leído su historia y tampoco les interesa leerla yo no sé por qué no han leído otros teólogos aparte de los que ellos quieren leer así que tenemos que abrir más nuestro repertorio de lectura yo tuve que hacerle tuve que bloquear a alguien en facebook porque estaba diciendo que yo no creo en la biblia yo no creo que leen la inspirada porque yo le estaba diciendo unas cosas como de esta índole vamos a ver si vamos a hacer sola escritura como en mi caso cuadrilatero de Wesley tenemos que tomar en cuenta que en el salmo 150 manda todo lo que respira que alaba al señor no solo con sus voces pero con todo instrumento esto es un buen principio a seguir así que mis hermanos y mis hermanas este es lo que el principio regulador es mucha gente me ha preguntado que si podía hablar de él que qué es el principio regulador de dónde viene de dónde salió y una vez más para recapitular todo lo que he dicho el principio regulador no salió con Calvino no salió con John Knox no salió con Swinglio salió con los anabaptistas ¿por qué? porque los anabaptistas querían alabar a Dios conforme a la iglesia primitiva y ellos no miraban instrumentos así que todo eso lo quitaron también pero no solamente pararon ahí también no veían justificación escritural que no la hay con respecto al bautismo de niños pero y los y los calvinistas aquellos que adoptaron el principio regulador tuvieron que hacer una excepción que ya no era ya no era que no vamos a hacer lo que lo que vemos explícitamente o implícitamente en la escritura sino que dijeron podemos deducir de la escritura ciertas cosas que sí las podemos hacer pero dentro de su concepto de sola escritura o su concepto de principio regulativo eso choca y es algo que tienen que reconocer también tenemos que ver que cómo se llama de que de que los documentos como la confesión de fe de Westminster el capítulo 21 o sección 21 número 1 son los que toman esto es el principio regulador lo explica y también la confesión de fe de belga artículo 32 vemos también de que el principio regulador lo podemos tomar en el nuevo testamento porque sí porque en el nuevo testamento encontramos al menos cinco pasajes que regulan o describen cómo la iglesia adoraba y encontramos también en hechos como ellos vivían en esos tiempos y cómo ellos decían o mejor dicho mostraban su devoción al Señor ahora si el principio regulador se va a seguir entonces se tienen que aceptar las lenguas la interpretación la revelación el canto el canto espiritual que como he dicho ningún erudito bíblico dice como los que promueven el principio regulador dicen de que ninguno de los eruditos bíblicos dicen de que era un salmo sino que el canto espiritual es un canto espontáneo que salía en ese momento inspirado por el Espíritu Santo cosa de que como vemos ese es un principio regulador que vemos no solamente en Corintios sino que también en Colosenses también en Éfeso pero las iglesias reformadas o aquellas que siguen el principio regulador no lo aceptan ellos dicen que son salmos que es una interpretación que no va conforme a lo que tenemos en el texto como el texto se ha entendido a través de los siglos yo ofrezco este estudio para aquí para aquí en Facebook y lo voy a como dije lo voy a editar y lo voy a poner luego en el en YouTube para aquellos que estén interesados en saber el antecedente de todo esto que muchos hermanos son confrontados y hasta muchas veces quizás mirados con un poco de desprecio en el sentido de que ustedes maduran a Dios como Dios manda nosotros tenemos el principio regulador no, no, no un momento está la está la otra opción por Lutero por Charles Hooker y otros reformadores que yo me apego usted es Ana Baptista eso es lo bueno es ser Ana Baptista y eso también es lo bueno es ser Bautista uno puede irse más bien por la conciencia y estar siguiendo el texto como uno lo entiende así que no me pueden después venir a culpar ah pero usted dice que es Ana Baptista y usted no está siguiendo lo que los Ana Baptistas hicieron no porque Grebel él creía en bautizar adultos pero no sumergirlos sino que simplemente ponerles un poquito de agua en la cabeza para que vean yo reconozco todas esas cosas pero ¿por qué? porque las he estudiado y bueno y eso es lo que a mí me libera a pensar un principio Bautista es de que nosotros tenemos libertad de conciencia así que yo tengo libertad de conciencia que bueno Grebel dijo esa cosa está bien ayudó como base pero estaba equivocado en otras y en cambio los reformados aunque yo creo que los reformados son como muchos reformados no todos son como Seven en el Star Trek que ella quiere perfección todo lógico hay cosas que no se pueden explicar así en la Biblia la Trinidad no se puede es un misterio y en este sentido también no podemos decir esta es la única forma que podemos adorar no yo creo en el principio normativo que Martín Lutero y Richard Hooker y otros tomaron en cuenta para poder así adorar a Dios el principio normativo es lo que no está lo que no está permite cualquier cosa que no está prohibida por la escritura siempre y cuando lo leí en otro lado no afecte la conciencia de los que están en la congregación así que eso es lo que yo recomiendo seguir eso es lo que yo veo que Pablo está siguiendo y los escritores de la Biblia están siguiendo no meramente un principio regulador que llega a querer imponer la misma forma de adorar en toda iglesia en todo tiempo y en todo lado el principio número uno que Jesús requirió de una que adora es que adore en espíritu y en verdad eso es lo primero que el Señor pide de ahí todo dice Pablo que se haga todo dice Pablo en 1426 para la edificación de la iglesia así que si usted tiene su danza ahí en la iglesia en lo personal a mí no me edifica yo no creo en danzas espirituales eso a mí yo no creo eso si quiere tener su rock and roll tampoco a mí no me va a edificar o sea que como congregación tenemos que reunirse en su congregación su comunidad de fe por usar esa expresión y ver esto es bíblico y esto edifica si no edifica no es bíblico así de fácil si no edifica no es bíblico ah pero es que se ve bonito hermano las hermanas se visten y todo no no es que mi hija se va a vestir así no 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 es bíblico no lo vemos en la escritura no va a edificar a los hermanos va a causar quizás hasta división o puede causar escándalo aunque ya mucha gente se acostumbró a la a los a la danza litúrgica pero simplemente no está en la vila nunca se hizo y si lo quieren agarrar del antiguo testamento pues yo no sé dónde lo van a agarrar que yo le bendiga a mis hermanos este es otro mito un mito de que de que solo el principio regulador es la única forma de adorar a Dios eh eh pero han visto que no eh un mito de que los reformadores fueron los que le inventaron en este caso las confesiones de fe o el mismo Calvino o John Knox dicen otros también allá en en Escocia que tengo amigos de Escocia que creen eso no fue Conrad Grebo un anabaptista en 1524 así que ese mito tiene que morir al menos aquellos que se dan el tiempo de investigarlo que yo le bendiga y hasta hasta la próxima y le voy a decir hasta para siempre porque si pero hasta la próxima que yo le bendiga